Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy de Sofía Ruiz. Miren, el día de hoy nos hemos venido por la Feria de la Aladera de Santa Ana y en la Boston Pop TV también. Miren, está la presentación de sombrero. Sí, hombre. No te hubiera traído sombrero, pero aquí seguimos viendo a los caballos. Miren, esta caba enamorada de los caballos. Bien bonito, Pao. Qué bonos hermosos. Allí le vamos a dejar a la gente con no bailando. Ajá. Les vamos a dejar unas tomas porque ya grabamos uno para que van adelante. Oh, la fresa, hombre. Ajá. Vamos a dejar a la gente con no bailando. Buena. Qué hermoso. Ay, porque hay que ver, ¿sabes? Qué bonitos. Miren, ahorita estamos haciendo la intro porque creo que no se escucha la música. Pero aquí seguimos viendo y ya está en la de los caballitos. Son un gramos, todos, son un montón. ¿Recogiste dulces? Ya recogí dulces yo, miren, miren. Yo no recogí dulces. Me comí, mirá, me comí, mirá, me comí, mirá, me comí, mirá, me comí. Ahí hay más, ve. Ahí hay más, ve. Ahí está, y, pues, ya no es. ¿Qué pasa? Ya no es lo que pasa, ya no es lo que pasa dulce, miren. Te voy a dar uno. Me recogí también, miren. Yo me uso. Vaya, te voy a dar uno. Y agarro más esto, ¿verdad? y la cámara y 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 ahorita creo que si estamos hablando y todo nos va a escuchar la música ajá ahorita no se escucha porque estamos para de hablar ajá ajá así que miren hay para otros miren bueno bueno gente aquí lo puse en silencio porque había mucha música así que les va a salir parte cita así con mi voz puesta pero hoy hay parte tecitas que no espero lo entiendan miren ese está súper hermoso es blanquito bueno miren aquí seguimos mostrándoles más sobre los hermosos caballos del desfile de santa ana que fue hoy la verdad que habían de todos los tamaños colores y de todo estuvo muy bonito la verdad y seguimos aquí y el clima estaba súper bonito porque pasó bastante sombra pasó bastante sombra o sea ha sido bastante sombra o sea el sol no estaba fuerte vaya miren ahí están los caballitos hermosos tenían mejor pelo que yo no tienen más cuidado ellos que yo el millo pura pita gente pero aquí seguimos wow que grande wow ese sí está bonito es tan grande miren gente wow yo estoy enamorada de los caballos ella está bien sí vos ella está bien sí vos es que se peina más que yo hey de veras tienen más grande el pelo que vos ellos tienen más cuidado que yo ella se ocupa el champú caballo preguntarles caballo resenerme el champú preguntarles que ocupan ahí vienen más, mira si usted sabe allí qué tipo de caballos son déjenlo en los comentarios porque nosotros, bueno al menos yo no sé nada son diferentes clases hay unos más altos, grandes iberoamericanos, peruanos españoles vaya miren ahorita seguimos aquí caminando para ver más caballos porque no son iguales no que vienen por partes y aquí vamos viendo más de diferentes si usted sabe qué clase de caballos son pues déjenlo aquí en los comentarios y de nuevo estoy poniendo mi voz porque allí sí sonaba la música re fuerte entonces por eso ahorita aquí estoy ya en mi casa yo estoy aquí relajada, tranquila y ya le estoy poniendo la voz a los videos para que no haya ningún problema y llevarles a ustedes este lindo evento que se realiza en Santa Ana por la fiesta Julias y la verdad yo fue la primera vez que fui y la verdad me encantó me enamoré de esos caballos son muy muy lindos así que aquí estamos espero les guste este video y si usted aún no se ha suscrito pues suscríbase miren esos blancos que hermosos miren esos negritos ese negrito me gustó también a mí ese por eso hasta la señalé y ahí me llamó el señor y me dijo venga tomémonos una foto me dijo y ahí iba yo a tomarme la foto ya van a ver miren qué hermosos esos tres miren y me dio hasta el sombrero gente porque yo no llevaba sombrero ahí estoy posando para la foto solo que ahí el camarógrafo volteó la cámara para que saliera la foto completa y con eso ahí va a actuar cuatro fotos pero que me va a venir en la segunda parte y entonces vamos a ir mostrando y entonces porque la noche a todos son los que iban pasando vienen de pasada para abajo pero los que venían eran otros porque así en topán no nos cantaban pero allí había unos bailando caminando con el estilo y todo bien hasta el alcalde de la santa miren eso como pueden bailar más ellos todos pero eso es muy bonito muy bonito miren como van los paulitos la verdad que están muy hermosos todos a mí todos me gustaron déjenlo en los comentarios si les gustaron o no miren ahí estamos nosotros pidiendo la hermosura de caballos así que usted suscríbase si no se ha suscrito a este canal todos son bienvenidos vaya miren ahí va el montón de caballitos y ahí van los señores muchachos y de todo miren esa cabellera la tienen mejor que yo miren todo muy bonito y toda la gente está a la orilla esperando que pasen es un desfile de caballos de diferentes clases me imagino que algunos caballos no son de aquí del país o sea los han traído aquí va miren qué hermosos así que gente espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y su comentario y va a haber una segunda parte así que no se la pierda si usted es amante de los caballos pues deje su comentario así que se me cuidan y gracias por ver este vídeo suscríbanse chau